Yo no sé lo que va a pasar Mi familia también está relacionada con la música, mi mamá es cantante, mis hermanos también. Siempre me acompañé con la guitarra. Éramos mi guitarra y yo cantando rock nacional, era lo que a mí me gustaba. Así arranqué, cantando también a los 9, 10 años por ahí. Al cuarto mes de haberme venido a vivir acá, estuve en las Olimpiadas Escolares de Canto, último año de secundaria, yo era nueva. Me anotaron sin preguntarme, me habían escuchado cantar. Participé y fue una experiencia increíble. Gané las Olimpiadas Solista de Canto y eso también fue lo primero que me pasó acá en el Partido de la Costa. Arranqué con Santani Camilonga, estuve casi 3 años y medio con ellos. Arranqué siendo la corista y saxofonista de la banda. Aprendí un montón, tocando por todos lados. Maraja de Primera es mi última banda en la que estoy, que es un grío que hacemos música latina. Estuvimos tocando esta temporada casi todos los días en la calle, ahí con toda la gente en la peatonal. También en el espacio multicultural con el Ballet Internacional de la Costa. Tremenda experiencia también. Con ellos conocí a una de las bandas que nos gusta muchísimo que es La Descarga. Nos manejábamos, escuchábamos y de hecho grabamos un cover en el estudio del espacio multicultural. Publicó la banda una imagen que buscaba un cantante masculino y femenino y que había que mandar un video cantando. Yo hasta último momento, que no me animaba, que no me animaba, último día que tenía oportunidad para mandar, mandé un video cantando. En el estudio, 80 personas enviaron videos y de 80 personas quedaron 5 nada más. Dentro de esas 5 estuve yo, no me lo esperaba, yo lo enviaba, como decir, bueno, no me quedo con las ganas de que no lo intenté. Y la verdad es que me llegó este correo que quedé para la audición presencial allá en Capital. Entonces, bueno, fue viajar, conocer los músicos que sigo, que me encanta su música. Ellos tienen un historial muy importante en lo que es la salsa argentina. Y de ahí se dio una fecha para tocar con ellos en el Teatro del Cubo en Capital Federal. Increíble la experiencia, increíble la experiencia. Eramos los 5 cantantes, contentísimos también fue eso, compartir con ellos, conocer a otras personas. Yo también que me mandé de acá, de la costa para allá, a ellos también les encantó eso. Y bueno, ahora es ver quién queda, a quién eligen, pero más allá del resultado, quedó la experiencia de haber tocado con ellos y de haber vivido toda esta experiencia hermosa.